¡Suscríbete! 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 . . . Deja los tres dentro de tu piel y tu creme este aquí Te doy un poco más y te daré un gran pensamiento Y por él, 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 y te acción soberana Por él, hay que beber tus ojos, tus ojos, tus ojos, tus ojos, te daré tu aquí Y por él, y por él ¡Gracias! ¡Gracias!